¿Qué es lo que hago? Preparo mi medio sólido, medio de cultivo sólido. En este caso tenemos el TCA. El TCA no es otra cosa que un preparado. Acá lean bien, entonces tiene cierta composición. Tiene cierta composición, no sé si se nota por ahí. El título, agar de soya. El cloruro de sodio, el agar de soya, por ahí específico lo tengo, su composición del TCA. Entonces, ¿qué son nutrientes? Es como la gelatina. Esto es como si fuera gelatina. ¿Cómo le hago para preparar gelatina? Agua, hervirá. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer en un vaso de precipitación, no sé, 50 mililitros de agua destilada. Hacemos calentar en un mechero, en una estufa. Hay una, ¿qué se utiliza más de vez en casa? Esas cocinitas. Esas cocinillas, esas cocinillas que conocemos que venden ahí en la ferretería. Sí, ahí entonces, 50 mililitros de agua destilada, en ese vaso de precipitación, lo hacemos entibiar. ¿En tibiar? En tibiar, ¿no? Durante tres minutos. Sí. Una entibiada nomás. Entonces, casi no debe hervir. Y una vez que esté tibiecito, agarramos 20 gramos, 10 gramos, y lo echamos a este agua destilada. ¿Ven? Entonces, y esta harina, es como una harina, este TCA. Así como preparamos gelatina. Lo disolvemos. Lo disolvemos, así bonito, siempre trabajando en condiciones estériles. ¿Ven? Lo disolvemos, agarramos la placa Petri, y... ¿No? Con guantes quirúrgicos. Ya les sabía, igual consiganse guantes los que van a hacer el laboratorio, no sé. Los que van a simular el laboratorio. Ya, entonces, le agrego acá. Y después de un cierto tiempo, esto se va a quedar como... ¿Cómo la gelatina? Así, medio sólido, así gelatinoso. ¿Listo? Y, bueno, lo tapamos ahí. Ya tengo mi... Acá está mi bacteria, ¿no? Color rojizo. Ahora sí. Agarro una asada. Agarro una asada de ahí. Destapo ello. Antes, lo esterilizo esto. La llama al fuego. ¿No? Rojito lo pongo. Y lo meto ahí. Saco una asada. Y empiezo a sembrar acá. En zig-zag. Encimita nomás. Encimita nomás. Imagínense que ahí está la gelatina. El TCA, ¿no? Entonces, agarren, ¿no? Y hay que tener técnica también. Así bestial. Encimita nomás. Listo. En zig-zag. Lo cierro. De repente acá le pongo una cinta acá, otra cinta acá. Lo dejo siete días. Hay aparatos herméticos, equipos especiales. Por seis días, siete días. Lo dejo. ¿Qué crees? Vuelvo siete días. Y ahí vamos a tener esas colonias. Ya está, miren. Ya acá yo puedo ver ese tipo de bacterias. Ahora ahí Rafa ha hablado de la tensión, de la coloración gran. Estas bacterias, este tipo de bacterias son gran negativas. Gran negativa. Gracias. Gracias.